Si no me entrego una factura, el bien pasa al patrimonio de la nación. Y es correcto, porque es lavado de dinero. Tan solo una de las preguntas nuevas del SAT, con los abogados penalistas, dice que si yo desarrollo una auditoría y le pido al contribuyente una relación de los bienes, no los voy a tocar en la auditoría, pero si no me entrego una factura, el bien pasa al patrimonio de la nación. Y es correcto, porque es lavado de dinero. Digo, voy a pensar muy sano, aquí ahorita. Todo esto pertenece a una empresa. Y tiene tantas mesas, tantas sillas, tantas cámaras, y resulta que estas pantallas no las compró o las compró sin factura. Se las va a decomisar tan fácil. Y con justa razón, porque es lavado de dinero. Esa es una realidad. Por eso la ley de extinción de dominio es lo que contempla. Y entonces, ¿cuántos de ustedes, tan siquiera en una empresa, han hecho un inventario de sus activos? Nadie. ¿Por qué? Porque descuidamos un proceso administrativo. Es lo que dice también la ley de confianza ciudadana. Que aquel contribuyente que no se meta al proceso, pues va a ser más fácil de una auditoría. Y aquel que no se metió y le revisan, va a ser amonestado y cinco años monitoreado. ¿Qué prefieren ustedes, meterse o no meterse? De Luis Lozano Pérez. Socio director de las firmas Pleia y desarrollo financiero Lozano SC.